Viernes 16 de noviembre, y aquí comienza la noche porque Tercer Ojo es amante de los noctámbulos. Por eso, damos la bienvenida al primer vampiro y guía de la troupe, el Conde Leo Rubín. Cuidado. Me encanta, me encanta. Encima remera negra. Me encanta el día viernes, no sé por qué, me fascina. Me fascina estar aquí. Viernes de lobo. Ustedes no tienen idea. Bueno, si yo soy vampiro, el que viene, ¿cómo califica? Como el diablo, con tridente puntiagudo, para pinchar a quien se le cruce por su camino, el señor Álvaro Soy Malo y Que Mora. ¡Esa! Me encanta. Bueno, me peinan, ¿eh? ¿Cómo andan? Buenas noches. Usted no tiene ni idea de lo que pasa. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan, señor Álvaro Rubín? No, Dios. Estoy excitado. Está excitado, lo veo. Estoy excitado, pero en el buen sentido de la palabra, porque mañana juega la querida de mi roja. Vamos todavía a la selección paraguaya mañana en el Estadio Defensores del Salgo, así que vamos todavía a Paraguay. Un saludo a la gente, a los jugadores que están viendo a esta altura de la noche en la concentración, así que un saludo muy grande a todos los jugadores. Exacto, bueno, un paso a ustedes. Gracias a Prototail. Gracias, por supuesto. Por favor. Bueno, ahora te quiero escuchar el que viene. ¿De qué categoría es? Naif Total, pura belleza y dulzura. Él siempre está amando a todo el mundo y sonrisa en su corazón para todos, el señor Diego Amor Jansen. Así es, buenas noches, hoy sobre todo. Diego, Diego. Está bien con Dios y con el diablo. Mucho amor hoy, mucho amor, por favor. Pero hoy, la verdad que usted tiene cara de angelito, digamos. Hoy mucho amor, Leo, mucho amor. Hoy que es un día de mucho amor. Tiene que ser un día de mucho amor. Buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo, qué tarde calurosa hoy, ¿eh? No sé, no sé por qué. Tarde calurosa, sí. Buenas tardes, noche. No, no, hoy en el día, digo, en el día. Es cierto, tenés usted razón. Bueno, ¿qué tal? Un exógeno. Un calombroso, una ropita linda. Muy bien, está muy bien. Yo quiero importar. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Permiso. Adelante, Scott, adelante. Era por ahí, ¿no? Bueno, acá te veo complicado, mi amigo Proenza. A ver, ¿cómo la presentás? La noche se hizo para ella, pues vampiresas ya le decían de adolescente. Y ahora, Vampira Aguazú, la señora Mariela Loma Total Zacarías. ¡Loba! ¡Sacate el chicle, mi amor! A ver, a ver, a ver, mi vida. ¡Sacate la capa! ¿Qué tiene en la boca? ¡Qué va a hacer! ¡Mirá! ¡Ay, por Dios! ¿Qué te pasa, Mariela, hoy? ¿Qué tal? ¿Buenas a ver? Está descontrolada. ¿Qué hizo? Se dio la vuelta. ¿Cómo quiero ser el lobo? ¿Pero por qué no te callas? Me empezó a preocupar esa tardanza. ¿Y qué estaban haciendo con Carlitos? No, 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 no. La consigna hoy, la consigna que anda el equipo, es que nadie se piche, ¿no? Sí. Bueno, adelante, adelante. Yo sí me picho, soy pichada. ¿Vos sos pichada? Bueno, qué suerte porque a vos no te vas a tocar. Leo, ahora que estamos en vivo, decí por favor que tenés en nuestras manos, por favor. Puedes decir que a rato no se piche, no se piche. ¿Estamos despedidos? Bueno, la revolución de la barba empezó hace mucho tiempo. Hay gente que usaba barba candadito. No importa la forma. Van a ver el iniciador de todo esto. A ver, a ver. Estamos hablando de Álvaro Mora. ¿Cómo estás? Bien, Lorena. Un gusto estar aquí contigo. Contame esos pecaditos también que tenés de repente. Bueno, como toda persona tengo mis aventuras. ¿Verdad? Como cualquier persona. Lo me defino una persona sacrificada, sobre todo, y con mucho futuro, digamos, ¿verdad? En todos los... Como sos el amor, con tu pareja. Lo que ella quiera de repente sos... Todo. Soy el famoso dominado. O sea, me dicen esto quiero y esto lo hago. ¿Tu primera vez cómo fue? Mi primera vez recuerdo que fue con... no te voy a decir con qué persona. Claro. Pero fue... Ni lo recuerdo. Pero fue en mi casa. En mi casa. En mi cama. Mira qué rico, ¿eh? Gracias. Muy amable. Para disfrutarlo realmente a un daykiri con... ¿Qué tal? Delicioso. Bueno, sigamos entonces. Si no tuvieran el pelo, pues no querían abandonar. ¿Qué tal? Bueno. Gran referente de la... Había sido Garito Mora hace tiempo, ya estaba con la idea. Me encanta eso, Diego. El famoso cantado. La pregunta es así. ¿Qué le pasó en el medio a Mora, no? Entre ese, con el solaje y este. Totalmente descontrolado. Pero bien por algo. Yo no lo noté así, yo no lo noté así. No te piches tampoco. No, yo no lo noté así. Pero tenía pelo, antes había sido... Tenía pelo. Pero le iba a decir algo, Álvaro. Antes estabas mejor, Álvaro. ¡Oh! ¡No! Estaba más gordito también. Más flaquito estaba antes. Bueno, atención, atención. Alvarito Mora está tan callado que esto me recuerda al incidente entre Chávez y el Rey de España. Que se me calla Rubín. ¿Por qué no te callas? Vamos, coño, ral. Me gustas cuando callas porque estás como docente. Me gustas cuando callas y estás como distante. Y estás como quejándote. Mariposa en arrullo. Y hablamos del ¿Por qué no te callas? Del Rey Juan Carlos de España, que se lo dijo a Chávez en el cierre de la Cumbre Iberoamericana. Esta frase dio vueltas al mundo en este informe. ¿Por qué no te callas? La frase, paradójicamente, ya está en boca de todos. Es más, muchos ya la usan como una marca personal. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Era como un toro para vivo. Si él se para yo, yo no soy torero, pero yo olé. Si hubiera esto, yo olé. Si hubiera esto, yo torero no soy. Ahora que nadie venga a una cumbre a decirnos, no, no digas eso, cállate. Ya cállate. Que, 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 ya, vaya, vaya. Aquí no hay monarca. Hay canciones. ¿Por qué no te callas? Y siempre te recordarán. ¿Por qué no te callas? Ringtone. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No. ¿No? 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 ¿Por qué no te callas? La gente canta como... Bueno, la verdad que... Está como para recopilar internet porque hay muchísimo, muchísimo material, señor Jansen. La verdad, la verdad, ¿por qué no te callas? Sinceramente, a veces rompe mucho las bolas escuchar hablar a Chávez. Es bastante denso, es muy, muy pesado cuando hable. Por otro lado, digo, ¿dónde quedó la diplomacia del reto? El rey, esa sangre azul que corre por sus venas. Se quebró el hombre, se quebró. Cuidado con el corazón, rey, ¿eh? Un día se nos va para arriba. ¿Qué decís, Mariela? No, que el protocolo también salió un poco del panorama, pero nada. Me parece que... No es que porque sea un rey no tiene que hacerle callar a nadie. En ese momento le salió... ¿Qué es ser un rey? ...y felicitaciones. ¿Qué es ser un rey? Basta, no existen los reyes. Basta, Mariela, basta. Bueno, yo no sé si ustedes sabían, señor Mora, pero alguien más estuvo en la cumbre. ¿Ah, sí? Nicanor. Este bandido. Aparte de Nicanor. ¡Nuestro candidato! Este bandido, señores, estuvo allí. No podía faltar. No. Financiado por Metatron. Financiado. Un homenaje, un homenaje a Pitu, ¿no? Y a José. Y a José. Este material. Dale. Este bandido estuvo en la cumbre. A ver. A ver. Adelante. Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina, que viene América Latina y que un día en Caracas me visitó. José María Aznar. Ustedes saben que José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito. Ese señor es un fascista. Quiero yo que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Decirle que se calle. Exijo. Decirle que se calle. ¿Y por qué no te callas? Por favor, han tenido tiempo para plantear su posición. Sí, un momento. Presidente, terminé. ¡Cállate! Yo no puedo aceptar esa expresión del presidente Zapatero. ¿Y por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo. ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que estaba este bandido? ¿No sabés? Era el padre de los dos, por lo visto. Estaba allí. Estaba allí. El tipo comía panada y de paso. Eso que es candidato, Leo. Imagínate cuando sea presidente. ¿Dónde va a estar? Exactamente. Exactamente. Bien. Ha llegado el momento del Tour de Maravillas. El señor Turrini recorriendo. Los turistas son impresionantes, ¿no? Gente de todas partes del mundo. Aquí está el Tour de Maravillas. ¡Oh! Ya que el zoológico se encuentra cerrado por refacciones, nos acercamos hasta el jardín botánico para cazar turistas. Acá comienza el exclusivo Tour de Maravillas. Estamos con los vecinos que quieren dejarnos sus comentarios. Señora, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí, bien, señor. Acá lo que pasa es, sale el agua de su culillo. Sí. Sale el agua de su culillo. Y allá también, en ese portón que yo les quiero mostrar, ahí también, porque el agua sale también ahí de su culillo. Ahí de su culillo. Bueno, señores turistas, llegamos al punto culminante. Estamos en este suculento bache. Señores turistas, ahora si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Están en pleno monumento nacional, así que hablen ahora o callen para siempre. Brimos, ¿esos son recuerdos de las guerras del Chaco? No, señor, ir aquí, por más que estos baches parezcan las trincheras de la guerra del Chaco, es una calle muy importante que conecta a la avenida Primer Presidente. Honorable guía, ¿podría yo comprarme algunos de estos zapatos? Pero claro que sí, estimados turistas, siempre y cuando haya algunos billetes más, ustedes pueden hacer lo que quieran, ya que estamos en este país maravilloso. Vaya, vaya, ¿con qué nos encontramos hoy? Joder, lo parió. Las cámaras de tercer ojo se han llegado hasta Loma Putaz, donde nos encontramos una pileta seca, no recomendable para los clavaos. Los vecinos lo usan como depósitos de chatarras. Sus dimensiones son tan descabelladas como su uso. 70 metros de largo y 35 metros de ancho. Claro que cuando llueve la piscina es natural y muy cristalina. A mí me gusta y no me gusta. ¡Ay, es de maravillas! ¡Joder, lo parió! ¡Cuánto! ¡Ya! Bueno, a ver, Marielita, decime, dale, dale. Yo quería decir que uno cuando se va a pagar sus impuestos anuales, paga por conservación de pavimento, dice, ¿verdad? Y en realidad esto no se conserva, al contrario, se deteriora cada día más. Y no sé por qué los ciudadanos pagamos con el impuesto ese puntito que te dan cuando pagas. Atención, atención, que enseguida llega Quique Casanova. Quique Casanova va a estar con nosotros. El tipo baña, canta, opina, putea, hasta relata fútbol. Lombra polémica. Yo pensé, yo pensé que Turri era un ladrón. No. No, 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 realmente, hay que reivindicarlo a Turri, ¿no? Sí, no. Sí. Vamos a la pausa, atención, este Sarasa, orgasmo mental. Así lo voy. ¡Sí! A ver, a ver. ¿Qué es todo? ¡Sarasa! Tengo un orgasmo en este momento. Tengo contracciones vaginales. Sí. Ah, bueno. Y mientras te miro... Sí. Y la respiración se me va acelerando. Estás poniendo nerviosa, Chiche. ¿Yo estoy nerviosa? No, yo me estoy poniendo nerviosa. ¿Estás poniendo nerviosa? Sí. ¿Eso es bueno para el programa? ¿Qué me pasa? ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Nunca pará! Podría continuar. Es constante. Real punto que está en el cerebro, Chiche. Yo tengo un amigo que la mujer decía que ¿en qué se parecía el punto? Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba. No sería una barba. ¿Vos sabés que la gente está enviando fotos de sus barras, cosas montadas? Realmente se han enganchado, ¿eh? Así que sigan. Algarito, vos te mostraste tiempo atrás a no ser que te quieras volver a... Se debería. Me estoy dejando, la verdad. Se está dejando. Poco a poco. Me gusta más esa onda así, ¿viste? Revolucionario. Exactamente. La onda revolucionario. Bien. Vamos a presentar a nuestro invitado. Jamás se lo vio despeinado. Luce cual muñeco de torta, durito e impecable. Y conduce el programa de espectáculos más exitoso de la televisión. El señor Quique, no soy gay, canta todo. ¿Por qué? ¿Por qué arraigamos así? Delante. ¿Por qué arraigamos así? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Hace falta aclararlo. ¿Qué hizo, eh? ¿Te faltaba tercero ojo? ¿Acláralo, por favor, Quique? ¿Acláralo que escuchaste? No, 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 me voy. Me saco el micrófono y me voy. ¿Qué? Me voy, ¿eh? Me voy perfecto. Claro, claro. Quique Casanón. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, lú? Gran show. El hombre polémica. La vuelta de la vida. Casi nos firmamos, casi nos firmamos. ¿Qué duro? Bien, 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 súper. Bueno, ¿qué pinta el tipo, eh? ¿Qué pinta? ¿Qué facha, eh? ¡Fachero, eh! ¡Fachero, hola, Chique! Me encantó verlo, adoro volar con malditas. ¿Viste? Estaba buena. Tenía más pelo de aquí, ¿verdad? Sí. Entonces. Ojo, que los pelagonses que me tienen podrido cuando me dicen pelados, pelados. No, 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 no. Él está casado, está casado. No, 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 no. Comparten todo. Siéntese, por favor. Permiso, permiso. Adelante. ¿Así que suelen salir junto con Alvarito? Antes. Tenemos un par de amigas en común. Amigas. Sí, un par de amigas en común. Ahí en la calle Vaipérez. No. Estrella y Alberti. Dejaron de repente. Atención, atención, mira, mira. Epa. Hace así. Hasta ahí nomás lejos. Pero qué infra, qué infra. ¿Hasta ahí? Sí, por favor. Bueno, hasta ahí. Por la duda, ¿no? Qué sé yo. Uno nunca sabe. ¿Eh? Uno nunca sabe. Bueno, ¿qué tal, Quique? Bien, 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 Leo. Súper. Viernes por la noche, ya. Llega el fin de semana y todos se ponen lindos. Estás a full, ¿no? A full, esperando el partido de Paraguay mañana. Pero digo, qué año de trabajo, ¿no? No paraste un segundo. Sí, bien, bien. Por suerte, bien. ¿Cuántas horas por día estás acá en el canal? Mucho, mucho. O sea, primero en la radio, en la mañana, en la estación. Después enganchamos tele-show. Y después de tele-show, bueno, ahora con bailando por el mundo, ¿verdad? Pero estuvimos ya como bailando por un sueño en tres. Por eso te digo. Tres ediciones. Mínimo diez horas estaba acá dentro del canal. Sí, a veces más, a veces menos. ¿No estás podrido? Te de ganar. Hay veces que no quiero ver la cámara. A veces el lente de la cámara, por favor. Bueno, ¿te consideras un buen cantante? No. 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 No era mal, ¿no? El tipo que... Yo te diría que no está mal. Un desastre. Pero, no, no. Pero si canta mal... Pero tenés algún CD, por favor. Si canta mal, lo que es recitando, un desastre. Recita también, un desastre total. Si cuando pensara en ti, una estrella del cielo se apagara... Y después, se olvidó. ¡Se olvidó! ¡Bora, bora! ¿Eh? ¡Esto es un mochón! ¡Esastre! ¡Es un papi, por bueno! ¡Es un papi, por bueno! ¡Es un mío, Tequique! ¡Pero vi el piropo! Menos mal que aquí no hay recitando por un sueño, ¿no? Porque este capaz de ser presente igual, ¿no? Pero vos sabés que buscamos piropos en Internet. Y no es tan malo los piropos en Internet que Néstor Saracho. Se lo trae a Néstor Saracho. Por supuesto, un grande hombre. Me tiraba unos mensajes Néstor Saracho y me decían... Me tiraba este piropo. De repente venían bien incompletos los mensajes. Todo un poeta, Néstor Saracho, digamos, ¿no? Néstor Saracho, sí, el diablo Saracho. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pero realmente... Cantar, digamos... Tú es un bien en cantar. Como el tú, que es... No, te pones oliendo tu mamata, ahora. O sea, que... No, acá, no, aquí que... Vale, corre, dale. La voz me dice, vuelve, vuelve. ¡Vuelve! ¡Bien! Mientras mi canto la pena llora, no sé por qué. Como la flor. Como la flor. Con tanto amor. Con tanto amor. Tienes que cuidarte de las malas lenguas. Te llenan la cabeza contemplando mal de ti. Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla. Menos engañarla, ocultándola de ti. Amor de tres. ¿Quién, blanco, nomás? O sea, que él cree y canta bien. Por favor, decítenme igual de lo que baila Álvaro Mora. Canta igual de lo que baila Mora. Te pido, te pido que me digas que lo haces por plata. Solamente eso. Decíme, lo hago por plata, te ruego. Por amor a la camiseta. Ahí está, muy bien. ¿Cómo es más sueño? Te cuento algo. Te cuento algo. Te cuento algo. Cuando cantamos uno de los temas de Aroma, el rapeado de ese edinicio, me contó Juan Carlos Omanío que había llamado al representante de Aroma que está en la Argentina. Para demandarte. En México, hermano. ¡Epa! Qué grande. Bueno, mejor te hubieras ido a... Hasta ahí llega el curro. Mejor te hubieras ido a México. ¿Por qué? Porque pasar momentos como este no te lo voy viendo. Un vehículo me cruza el camino. Bajan tres personas y me amenazan con armas de fuego diciéndome que mi vida y la de mi familia corría peligro. Y temo por mi vida. Y no solamente por mi vida. Por la de mi hija, Paulita. Por la de mi señora, Virginia. Esta persona, y vos sabés bien que estoy hablando de vos, es un peso pesado de este país. Es una persona muy poderosa. Y si yo muestro lo que está dentro de este CD, tenés la vida fundida. No voy a mostrar. No lo voy a mostrar, pero lo tengo. Y vos sabés que lo tengo. Qué momento, Figueo. Nos pasó a mayores, por supuesto, ¿no? No, por suerte. ¿Pero hiciste una denuncia fiscal, algo así? No, no, no. No, en realidad tuve el apoyo del carnal. O sea, muchísimo apoyo. Y lo agradecí en varias oportunidades y vuelvo a hacer a Don Amarco, a mismo Don Antonio. Piercy, que se mostró interesado y dio todo su apoyo. Pero quedó ahí, Leo. O sea, quedó ahí. Yo lo digo una vez más. En Tele Show, la idea no es fundirle la vida a nadie. Pero yo digo que debería hacer una denuncia fiscal en algún lado, ¿no? Porque vos tenés un material que más... No sabés lo que puede pasar mañana, viejo. Estamos... Pero pienso que se manejó bien. Pienso que se manejó bien. Buenas noches, permiso. Vamos a distender este momento. ¿Cómo está? ¡Cómo está! ¿Cómo está? Leo Rubín. ¿Cómo andas? Aquí le traigo un poco de... ¿Do you speak English? Ay, Don Leo, claro que sí. Yo sé hablar castellano, guaraní, algo de inglés, algo de francés. ¿Soy profesora, vio? Mira mucho, me habla de mí a todos. Decime, a ver, a ver. Decime, te amo en francés. Ay, Don Leo, qué piroco. ¿Me da usted? Yo se lo digo, yo se lo... Me pone nerviosa, ¿eh? ¿Cómo se dice? ¡Shetan Dukun! ¡Ah! ¿O qué me tiene que venir a decir acá en el oído? ¿Qué quieres? Ay, va. Vaya malo nuestro. Mira quién le traje. ¡Ay! Obsérvenlo. Un tipo pintón. ¡Es de lindo, Don Leo, re lindo! Mírenlo. Lástima que esa barba que tiene es re ridícula. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Escuché a la barba! ¡Lindísimo! ¡Lindísimo! Me encanta cuando conduce, cuando baila. ¡Eres Stelzi, eres Stelzi, lo leo! ¡Sí, señor! Es el macho paraguayo. ¡Esa! ¡Nanida Rosa, mi amor! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Quique Casanova, el número uno del espectáculo. ¡Sí! ¡El conductor del momento! ¿Quién lo conoces? ¿De qué canal, Laura? ¡Pero en este canal, todos los días está! ¡No! Dani, no me diga una cosa. ¿Pero cómo, Dani? ¡No! ¡Tomi, por favor! ¡Vos detené los ojos, claro! ¡No me digan que os sale de contacto! ¡Qué bajón! ¡No me digan que os sale de contacto! ¡Mírenlo! ¡Tomi, retráctese! ¡Kique Casanova! Yo te voy a decir una cosa, Dani. Yo tengo un programa para vos espectacular. ¡Por favor! ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¡Sí, me voy a decirle! ¡Va a la verdad! ¡Era la siesta el programa, eh! ¿Sabe cómo se llama? Ya veo. Un exitazo. ¡No! ¡Tele, ¡yo! ¿Qué le vas a decirle a mí? ¡Gardona! ¡Gardona! ¡No tienes tu tipo de derecho! ¡Gardona! 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 ¡Estás como Turri! ¡Estás como Turri! ¡Gardona! ¡Disculpame, Kique! ¿Tú sé que es así? ¡Pasa a las mujeres, familia! Tengo unas cuantas fotos de que yo voy a mostrar. ¿Dónde está el disquet? Acá está. Ay, mirá, ya me gustaba el chupete Sí, 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 mirá Vos sabés que esta es la foto preferida de mi mamá Que la tiene en su billetera hasta hoy día ¿En serio? Sí, sí, sí Mirá que buen recuerdo A ver, ¿hay más? Dale Más fotitos Esta Mirá, mirá Mirá con Roque Santa Cruz, ché Ahí está Roque Santa Cruz ¿Cuál es Roque? Él es Roque Está con una visita de Olimpia ¿Cómo cuál es Roque? Mirá la... Mirá la arquera Pero, escucháme una cosa Vos no subes cerro Yo soy cerrita ¿Y jugaste por Olimpia? Jugué por Olimpia ¿cuánto? Un gran arquero, Quique Siete años, sí Me inicié en la escuela de fútbol de Olimpia en el 88 Muy bien 1988 ¿Por qué no seguiste, Kyoza? Dale, sí Sí, sí, nos sigue robando la guita Ah, mirá que lindo Sí, sí, sí Melisa, mi ex soñadora de Cantando por un Sueño Sí ¿Le embarazaste a tu soñadora? No, no Ah, no Melisa me hizo aso Fue otro famoso de Cantando No, mentira Uuu Bueno, termina, por favor, Quique ¿Cuándo nació tu hija? Hija, ¿no? Hija, Taís Fiorella nació el 22 de octubre Ah, Taís Y bueno, todavía es el 20 Así que me gusta, me gusta eso Ni un minuto ya, mi amor Bien, ¿cómo te animaste a relatar fútbol, viejo? Eso ya es el colmo Sí Está bien que sea la... Que le joda acá a Don Antonio Eso que le tire... Que le chupe la media Eso no se hace Escuchá... Ah, tenés el audio Por favor Escuchá Por favor, por favor Sin ningún tipo de marco Un jugador de Uruguay, Julio Y es por eso Porque salen mal Salen en forma desordenada Y eso se le complica Paraguay quiere apurarse No tiene por qué apurarse Tiene que jugar en forma tranquila Pelea... Edgar Barreto Pelota que se quiere ir Caballas y la robó Caballas Caballas solo para el gol Caballas solo para el gol ¡Señores! Caballas para el gol Que grande Casanova Tiembla Arturo Máximo Julio González Cabello No sabe que hacerlo No, no, vos sabés que me llegué Una grata sorpresa Que el juego de fútbol no es para el que sí No, vos sabés me llegué una grata sorpresa cuando fuimos a Perú A transmitir el partido para Guay Perú, el primer partido Fuimos el mismo vuelo con Arturo, con Julio Con Benicio, con todos los perros No, buenísima onda con los muchachos Buenísima onda, excelente, excelente Bueno, te gusta la... suele nadar, digamos No ¿La pileta te gusta? No Me gusta la pileta, no lo sé nadar Acá, acá, parece que a él le encanta la pileta Y si no, mira Vaya cosas atrevidas, eh Vaya cosas atrevidas ¿Y el lugar más loco donde hiciste el amor? Mar Agua Ah, y la arena es re incómoda No, abajo del agua Abajo del agua, abajo del agua Muy cómoda No, pero a mí me dijeron que no como que obstruye un poco el... Cuesta más Yo te diría que no Se tarda más Yo te diría que no Yo te diría que no Yo te diría que no te lo recomiendo, eh Probando Basta porque me... En cualquier emprendimiento, contá con... conmigo, a lo que sea Me lo tenés que firmar No, ya está, eso, gracias No, no Muchas gracias La misma... La misma barba que alma Así que... Ya voy a usar el candadito Ya voy a usar el candadito El típico piragua El famoso piragua Mirado, mirado Bueno, ¿tenés buenos amigos en la tela o no? Porque yo te... Yo te quiero mostrar una cosa que... Más vale que... Que me diga que tenés buenos amigos Porque si yo tengo un amigo como este... No sé lo que le digo, mirá A ver... Lo primero que te puedo decir de Quique Que es medio... Estábamos tomando algo ahí cerca del canal Estaba Quique... Llega un cierto momento Quique se levanta Y se va Se despide como si nada y se va Pero después de un rato Cuando viene la cuenta Y lo de Quique Y aparte la cuenta era muchísimo Póngale a una chica al lado Y que la mire Van a ver como sus ojos Y se acuerdan de Terminator Y... Ya a cierta hora de la noche Y se pasó un poco así de trago Viene y te mira así De esa misma manera No siendo mujer Y te mira a vos, hombre ¡Oh! ¡Al final! ¡No! ¡Granme socio! ¡Granme socio! ¡Qué joder! ¿Por qué justo Piraña? ¿Pero Piraña? ¿Pero viste los lentes oscuros de Piraña? Vamos a aclarar esto, eh Te pido la mano izquierda Sobre el detector de mentiras ¡No! Sí señor Son cuatro preguntitas Por favor, Leo ¡Atención, Alvarito! ¡Tengo miedo, Leo! ¡Por favor, no se la prueba! Vamos a hacer... Mirá Tenés que decir Sí Sí o no, digamos Y aquí va a aparecer Si es verdadero o falso ¿Ok? Hay una música inclusive Ahí está Está todo ordenado Sí, ya vi cómo se viene ¿Ok? Sí Tu referente profesional Es... Marcelo Acosta ¿Hay otra opción? Sí o no ¿Es necesario otra opción? Sí, claro Sí A ver ¡Quinqui! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dijo la verdad! ¡Carajo! Seguimos, siguiente, siguiente Seguimos, dale Seguimos y siguiente Quise decir Dale La marihuana Dice acá ¿Debe legalizarse? ¿Sí o no? No Falso ¡No! ¡Mestiroso! ¡Cepa! Seguimos, ¿verdad, Quique? Hay más opciones Hay más opciones Dejá de apretar la cruz, Diego ¿Le perseguiste a alguien Alguna vez por celos? Pensá bien ¿Eh? No No ¡Mentira! ¡No, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Fájate, amigo! La última Y espero que te revivinara ¡Chemiel negra ya! La última Te ofrecieron plata ¿A cambio de sexo? Sí ¿Sí o no? ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Ojo con lo que decís! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué te dices, Quique? ¡Ché! ¡Por favor! ¡El bolígrafo no viente! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa, Quique! Seguimos después Por favor Con más el tercer ojo Y más, Quique, que a la hora ¿Eh? Olvidas tu dolor, y este juego es así No hace falta más pensar, olvídate de las penas Vos siempre vas a ganar, y el Mesías se acercó Y me juro que va a estar bien Que tenía que seguir, regreso siempre en él Mi barba tiene tres pelos, tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba No sería una barba Bueno, vos sabés que ya nos facilitaron hasta la edición Este chico que mandó la foto, mandó con lo de Platón Ah, buenísimo No parece bajada de internet No señor, bien Llegó el momento del ranking de la televisión, de lo mejor, lo peor Festejo olimpista Cuando hagan un gol, si lo hacen de esta manera Probablemente lo festejen, pero en el hospital Puesto número, atención, el número 5 Realmente insólita, presten atención a lo que pasaba en Paraguay El clásico de la jornada Olimpia frente al Sportivo Luqueño Un duelo que ganaba fácilmente el equipo de camiseta blanca Olimpia hasta que llega el quinto gol, anotado por Bonet Miren lo que hace Si, la recuerda seguramente un tiempo de potrero Esto es insólito para el fútbol profesional Un jugador que esquiva al arquero Y después se queda sobre la línea esperando que vengan los rivales A tono de burla, a tono de cargada Ah, lo defendés al delantero Lo defiendo al delantero y a los defensores Ah, los dos, perfecto, bueno Bonet, eso no se hace en el potrero Para quien lo hacía, todavía está corriendo La primera vez en la historia del fútbol, seguro, una cosa así A mí me encantó, a mí me encantó lo que hizo Realmente, a mí me pareció espectacular ¿Qué ojos tenés? Cuando el doctor dice que hay que guardar reposo Es preferible hacerle caso Por algo el doctor, ¿no? Estudió el tipo Y me imagino que sí A ver, el puesto debe ser el número 4 El médico me dijo que me cuide Que me quede tranquilo Que haga reposo Y que no me mueva No hay ninguna herida profunda de consideración Nada como para considerar el ojo como problema Que me quede tranquilo que no tengo nada Se vino el baile No sabemos si se tomó o no vino antes de bailar Pero de que andaba medio medio, andaba medio medio A ver, vamos a ver el puesto número 3 ¡Fres, fres, fres! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, me parece que el programa no le afectó a la salida, pero eso continúa bien. Está bien, está bien. Le vamos a agradecer a Kike por estar con nosotros. ¡Es que te calles! Me alegro sinceramente y me da pena la vez que no pusiste nada de Colegio de Señoritas, que fue la primera ficción en serio de este país. ¡No, no! ¡El primer robo en este país! ¡El primer robo, el primer robo! ¡Vamos a la pausa, Kike! ¡Vamos a la pausa! Hay más terceros, después de la pausa, después de la pausa. ¡Qué buen tema! ¡Ahora sí, Toni! ¡Muy bien, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Vamos, Toni! ¡Se despertó Toni! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno estuvo el Conejo, eh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo el Conejo, eh! Y mañana la Selección Paraguaya aquí en Telefuturo, a vivo, impresionante. ¡Vamos todavía! ¡Sí, señor! Bueno, Mariela Zacarias estuvo recorriendo el PC de Blanco Velar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ustedes no se imaginan la actividad que hay en ese PC? ¡Me imagino! Bueno, prácticamente ella no sé a dónde pudo estacionar. A ver, mostralo. No puede caminar. Es realmente terrible. Bueno, y ahora le tocó al PC de Blanco Velar. Aquí estamos. Eh... En realidad no hay... No hay... No hay nada casi, ¿verdad? Eh... Excepto unos luposos vehículos detrás de mí que se puede observar. Que son vehículos último modelo, pero... El que puede, puede. Y el que no... No hay ningún candidato, ¿verdad? Que se hace, a cómo se recepciona la gente... Él todo eso. Él todo eso. Él todo eso. Él todo eso. Y ahora únicamente él. Y ahora únicamente él. No puede venir... Decimos una cosa. ¿A esta hora, hermano, hay gente o siempre esto es así? No, eh... No, eh... ¿Qué hora viene Blanca? Porque usted le puede encontrar. Blanca, generalmente, está en su... En el otro... En el puesto... En el otro puesto de comando que está en el edificio Planeta. En el edificio Planeta. En el edificio Planeta. Yo estoy trabajando exclusivamente acá. Exclusivamente. No está en ningún ministerio. Estoy comisionado. Estoy comisionado. ¿Qué ministerio? No, en la justicia electoral. En la justicia electoral. En este PC hay más baño que otra cosa. Allá hay baño. Acá hay baño. Increíble. Esta es la sala de prensa. No apagar gracias informática. ¿Está apagado? No, no, está prendido. ¿Está prendido? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Un aplauso. Un aplauso. ¿Y no será que no hay nadie aquí en el PC de Blanca porque son funcionarios públicos y a estas horas de la mañana están trabajando? Mmm, yo no dije nada. Yo no dije nada. Bueno, Diego, no se mueve. ¿Quién fue que se lava las manos? No dije nada. No dije nada. ¡Aplausos! Sí.